Hemos comentado, el gobierno del estado de Tamaulipas a través del ITEA ofrece el servicio a todas aquellas personas que no saben leer y escribir, a las personas que no han cursado su primaria o su secundaria o que en su momento la dejaron trunca. Decirles que contamos con 75 círculos de estudio aquí en Nuevo Laredo, los cuales ya están nosotros a partir del 4 de enero que se reiniciaron labores, los círculos empezaron ya a operar, a funcionar, a dar el servicio a cada uno de los educandos que tenemos incorporados y que bueno, nosotros hacemos la invitación a todas aquellas personas. Decirles que los requisitos que nosotros pedimos son requisitos muy sencillos porque decimos que son documentos con los que ya contamos en casa porque hablamos de una copia de acta de nacimiento, de una copia de su FURP, si es mayor de edad una copia de su credencial de lector y son dos fotografías que se les toman en blanco y negro, en papel mate, que bueno, que eso fue otro de los apoyos que se les está brindando a la ciudadanía. Decirles que el ITEA está ubicado en Reynosa número 4305, esquina con 5 de mayo en la Colonia Campestre, para cualquier información referente a los círculos de estudio para que sepan o que ubiquen cuál es el que está cercano a su domicilio y que se puedan incorporar. Mira, definitivamente, bueno, nosotros te puedo decir a las personas que creemos ahorita en alfabetización, ¿por qué les decimos que es importante que aprendan a leer y escribir? ¿Por qué? Porque si requieren hacer algún trámite o ir a hacer algún llenado de algún documento, bueno, les decimos nosotros que es evitar que alguien les ponga su crucita, que ya eviten ellos poner su huella, que sabemos que hay gente que a veces les da pena reconocer que no saben leer y escribir, entonces nosotros les decimos que hacer un ladito la pena, que sí se puede, que sobre todo los módulos que se les proporcionan son módulos muy adecuados, que no se asusten porque a veces también el temor es que creen que son los libros que se ven en un sistema escolarizado, no vienen un poquito más adecuados para...